Ejercicio Unitas 1993 Se enfrentaron un submarino convencional argentino SSK, si llaman eso Contra un nuclear SSK El Santa Cruz es posicionado a un plano de 40 metros para buscar a su oponente El sonarista, ahora más confiado por haber discernido la diferencia de firmas entre el submarino y el señuelo A0646 ubica nuevamente al pintado a 7000 yardas y el comandante ordena un nuevo lanzamiento que resulta acertado Las acciones se ponen 2 a 1 El Santa Cruz maniobra nuevamente con la esperanza de acortar distancias con su oponente cuando el sonarista advierte un doble rumor hidrofónico Ahora había que elegir acertadamente entre ambos La proximidad entre ambas fuentes de emisión tornaban dificultosa la elección del blanco real Sin embargo a 0730 ambos rumores se separan en marcación y el sonarista clasifica al de la derecha como el pintado Y ello le permite al capitán Corbalán ordenar un nuevo y exitoso lanzamiento Se asume estar 3 a 1 Con toda la tripulación exultante por el resultado obtenido hasta ese momento El submarino nuclear solicita trasladar el ejercicio unas 8 millas más al sur de la posición de referencia Un lugar donde la profundidad del área era de unos 3000 metros Reanudado el ejercicio, ambas naves maniobran en búsqueda del adversario El pintado no cejaba con el empleo de señuelos y los asesoramientos del sonarista del submarino argentino Cada vez se tornaban más dificultosos A las 0835 el Santa Cruz obtiene una marcación y realiza un nuevo lanzamiento Lamentablemente esta vez se trataba de un señuelo y el pintado, que hasta ese momento no tenía detección sobre el Santa Cruz Efectúa su contraataque sobre la marcación UCC, que había informado el ataque del submarino argentino Ahora las acciones estaban claramente 3 a 2, faltando solo 5 minutos para la finalización del mismo El sonarista del Santa Cruz ubica acertadamente al pintado a popa del submarino propio Para lanzar había que caer, virar, sobre una de las bandas a fin de lograr una adecuada presentación del atacante y del blanco El resultado final, 3 a 3